El Chupo El Chupo ¿Cuál es tu nombre completo mi hermano? José Ruiz José Ruiz Te pregunto eso porque Nos traes a presentar también a tus hijos ¿Verdad? Ah mira De este lado a la pandilla Él es este Junior ¿Cómo se llama? Este igual José Ruiz Bien José Ruiz Él es este Ramsés Ramsés Saluda a la pandilla Ramsés Eso Bien, bien ¿Y estos son tus dos Únicos dos hijos? No, tengo Están en casa Pequeñito Pero ya no ¿Es niño también? Es niño también Órale, ya te acompañan Ya Como buenos rocanroleros ¿Ya vienes al Tienguis Cultural del Chupo Con la familia? Claro A inculcarles, ¿no? A inculcarles Sí, pues qué bueno Por supuesto Así es, bro Oye, bienvenido ¿Qué andas haciendo aquí En el Tienguis Cultural del Chupo? ¿Qué cita tienes por acá? Con los niños ¿O vienes a ver algún contrato Del Grupo Toma 2? No, te paso a saludar a la banda A toda la pandilla Que hace tiempo No veníamos a ver Y pues aquí también A promocionar el nuevo material Que ya anda por ahí Cocinándose ¿Ya se cocinó más bien O anda cocinándose? Ya, ya nada más Estamos esperando Que salga Ahora sí que La producción Y todo listo Órale, excelente ¿Cómo se llama? ¿Ya tiene nombre? Ya, este nuevo disco Se llama Peligro Espero que le guste a la banda Ya que también nos debemos A la banda Hemos estado Pues tratando de hacer Lo que Lo que nos han pedido ¿No? En cuanto En cuanto a A los temas Hemos cambiado Hemos tratado de complacer A la banda Ahí está este disco Especialmente para la banda A ver qué Le parece ¿No? Excelente ¿Va a salir con Denver? Exactamente Siempre con Discos Denver Siempre con Discos Denver ¿Ya cuántos discos tienes? Ocho Ocho discos tiene Toma 2 Ya Órale, excelente Y los que nos faltan ¿No? Y los que nos faltan Claro que sí ¿Qué te parece Si adornamos un poco Tu entrevista? Porque quiero atender A Enrique Enrique Casado Que es uno de nuestros Distinguidos socios Del Tianguis Cultural Del Chopo Y regresamos en un instante Vamos a poner una rola clásica Del grupo Toma 2 ¿La puedes presentar? José Ruiz Claro Esta rola es una de mis favoritas Se llama Otra vez El disco Hasta que amanezca Para toda la pandilla Bien Regresamos Ya lo escuchó Héctor Vázquez Y Eric Vázquez Que de alguna manera Coordinan Este sitio En nuestros medios electrónicos De banda rockera Regresamos en un momento Y la rola es Otra vez Otra vez Otra vez Enrique Salí corriendo a buscar A donde no lo sé Grité al viento Que no volvería a creer Si falle perdón Te pido Perdóname 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 Que quiero gritar Que no aguanto más Quiero llorar Porque lo siento De verdad Que la soledad Que me acabara Y la oscuridad Algún día me va a matar Porque lo siento De verdad Salí corriendo Sin saber Donde irte a buscar De al viento Que no volvería a amar Si falle Perdón Te pido Perdóname 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 Que quiero gritar Que no aguanto más Quiero llorar Porque lo siento De verdad Que la soledad Que me matara Y la oscuridad Algún día me va a matar Y quiero gritar Que no aguanto más Voy a llorar Porque lo siento De verdad Porque lo siento De verdad Porque lo siento De verdad Ya regresamos, ya regresamos José Después de escuchar esta rola que viene en el disco Hasta que amanezca Hasta que amanezca ¿Cuál será tu disco más recordado, incluso más vendido José? Sin duda es el mismo disco Hasta que amanezca ¿Y la rola? De las más emblemáticas Yo creo que precisamente sería hasta que amanezca O otra vez, no sé, la verdad También en mi caso personal, otra vez Pero también la banda es la que manda Sí, verdad, que es la que manda luego Sí, bueno, a ver qué nos dice aquí en este, tu video Tu video, en esta, tu entrevista Sí, que nos diga, verdad Y bueno, pues vamos a que nos cuentes un poquito De lo que has estado haciendo, José Ruiz Con toma dos, en cuestión de conciertos En cuestión de discos, ¿qué hay? Bueno, qué bueno que lo mencionas Hemos tenido por hoy un plan de trabajo diferente Ya que también hemos estado buscando la manera de darle más glamour a la banda Darle algo mejor en producción igual a la misma banda ¿No? A la banda rockera Al público, sí Claro A la banda, sí Y este, hemos también decidido pues dejar de Alejarnos un poquito de los masivos Para darle conciertos más pequeños Más, este, en cuanto al tiempo de la banda Pues mejores, este, mejores shows Ya que tocaremos, este, lugares pequeños Bares, no sé, digamos de esa manera Y este, tocar menos, este, seguido, ¿no? Porque ya ves que últimamente se da de que hay un toquín Hoy y la semana que viene es el mismo toquín Y este, con las mismas bandas Entonces también, ya estamos también nosotros igual un poquito cansados de eso Y pues vamos a tratar de darle ese espacio que se merece la banda, ¿no? Esos shows que la banda se merece, ¿no? No shows de tres o cuatro canciones Un show bien En cuanto a producción, en cuanto a todo Y este, pues es lo que estamos, este, pensando hacer para el mes Ya a partir de esta idea Se correrá, este, a fin, el mes de agosto Y vamos a empezar a hacer esto Ya no estaremos también en tantos masivos, ¿no? A menos que estemos presentando algo Que sea algo importante, ¿no? Que por ahí ya nos veríamos Pero, o sea, no, con esto no quiero decir que nos vamos de los escenarios, ¿no? De todo lo contrario, tratamos de hacer algo mejor para la banda Este, y pues estamos, este, cambiando un poquito ya el esquema de la banda Y ya no estamos metiendo tantas baladas y tal En cuanto a eso, ¿no? Que se dan las redes sociales Este, en cuanto a los cobres Que se insisten Que lo que haces, ¿no? Vamos a tratar de dar a la banda, pues, más rock Claro que sí, José Ruiz de Toma 2 Vocalista y líder Eh, bueno, ¿y por qué no nos das un teléfono, un contacto? Claro Para que la gente de Querétaro, de Puebla, de Toluca Que quiera contratar a Toma 2 para lugares pequeños, ¿verdad? O por qué no, para hasta una, para una fiesta familiar Claro, pues, mira, el contacto es este, mi Facebook personal es José Ruiz Toma 2 Y el número que sería donde nos atiende un servidor sería 55 22 97 23 00 Ahí está la banda, aunque sea para que nos echen un saludito, por ahí estamos Excelente, ¿y nos vas a presentar también tu octavo disco o tu noveno disco? Es el octavo, es que es el octavo, no me acuerdo El octavo, si mal no recuerdas, estimado José Claro, güey Y bueno, que viene con discos Denver y que se llaman Peligro Peligro Peligro, ¿cuántas rolas trae este disco? Este, 11 rolas, 11 rolas, igual, todos los temas son inéditos Este, por supuesto, son de autoría, güey Y este, a ver qué le parece a la banda, ¿no? Sí, por supuesto Claro, claro que sí, José Pues, algo más que desees agregar Porque yo quiero continuar esta charla, esta plática contigo en el programa de radio, José Claro, es algo importante, nos vemos por aquí en el programa Sí, ¿cuándo te gustaría ir, José? Nos vemos por ahí el 24 de agosto El 24 de agosto A ver, vamos a estar con el Roy, vamos a su comisión Esperamos que la banda nos acompañe para que nos eche una oída y uno por ahí Sí, ¿qué te parece si ponemos algo en tu programa este que es en banda rockera radio Que transmite por la estación fórmula rock del grupo radio fórmula Todos los lunes de 6 a 8 de la noche Y ponemos algo de toda tu discografía Nos cantamos unas rolitas en acústico, ¿te parece? Todo lo que la banda quiera, lo que nos pidan por ahí, vamos a estar atendiendo Órale, perfecto, hacemos una bohemia Vamos a estar acá en la bohemia y presentando rolas del disco nuevo Del disco nuevo y rolas también clásicas de la banda, ¿te parece, José? Claro, las que van, la banda nos pida Bien, pues ya está, nos escuchamos este lunes 24 de agosto Un día después de mi cumpleaños Oye Ahí nos las guardas Oye, pues ahí nos echamos un pastelito, ¿no? ¿Qué te parece? Champagne Sí, bueno, sí, claro que sí La vez pasada lo festejé con Angélica Infante Partimos pastel, etcétera Y con otros rock and rolleros Pues esta vez va a ser sin querer, mira, el 24 de agosto Oye, pues qué padre ¿Tú cuánto cumples años, José? Yo ya, ya fue el 9 de junio El 9 de junio El 29 de junio 29 de junio, apenas Sí, ya te he puesto Apenas ¿Verdad? Bien, pues algo más que desees agregar, estimado José Ruiz Pues nada más, este... No, 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 sin nada, te daré las gracias a la banda por el apoyo que nos ha dado Y que siempre en los conquines se ve la entrega de la patrilla con la banda Pues no me queda más que decirles gracias En este camino estamos mi banda y por ahí nos seguimos rockeando Sí, nos escuchamos el próximo lunes 24 24 de agosto En el programa Banda Rockera Radio del grupo Radio Fórmula Claro, para que la banda esté pendiente Bien, gracias José Gracias a ti, mi Roli Que se despidan tus hijos, tus bebés Muchachos, despídanse de la pandilla Eso es Oye, ese se parece a ti cuando eras bebé Yo tengo una foto tuya Sí, sí Bien, también el otro Bien, gracias José por traer a tu familia Al Tienquis Cultural del Chopo Bye Wuuu Oye Yo siento de verdad Oye Yo siento de verdad Gracias por ver el video